¿Quisieras saber cómo criar hijos emocionalmente inteligentes? ¿Hijos con una muy buena autoestima? ¿Con confianza en sí mismos? ¿Quisieras saber cómo lograr obediencia por amor y respeto y no por temor? Todo eso lo podrás lograr con una educación sin gritos ni castigos, es decir, con una educación basada en el respeto. Buen día con todos. Soy Pilar Sebastián, miembro de la Familia de Instituto para Padres. Debido a que nuestro director, Guillermo Cieza, sigue en recuperación, nuevamente le estoy prestando mi voz. No obstante, les hago llegar sus saludos y su agradecimiento por su sintonía. Al día de hoy hay información científica de sobra, que respalda el hecho de que lo único que genera la crianza con gritos, castigos o con mano dura, es más rebeldía, agresividad, problemas emocionales y desconducta en el niño. La explicación neuropsicológica ya la he dado en varios de mis videos anteriores, pero en resumen, cuando el niño se siente amenazado o en peligro, se activen en él los mecanismos de lucha o huida, que lo tiene absolutamente todo ser vivo. Y mientras el niño esté en este estado, su interés principal será salir del peligro percibido, o luchando mediante berrinches, pataletas, gritos, etc., o mediante la huida, llorando, inhibiéndose, mostrándose tímido, sumiso, etc. Y en ninguno de estos dos estados, ya sea de lucha o el de huida, es propicio para el aprendizaje, porque toda la energía y los recursos del organismo lo destina para la batalla, para salir del peligro percibido, más no para aprender. En caso que esta sensación de peligro sea algo recurrente en la vida del niño, estará sobreactivando su amígdala cerebral, la cual se encarga de recibir las señales de peligro potencial y de desarrollar una serie de reacciones que ayuden a la autoprotección. Al estar sobreactivada su amígdala, comenzará a percibir peligro donde realmente no lo hay, y por lo tanto, se estará defendiendo o expresando conductas acorde a ese peligro que no existe. Son estos niños lo que comúnmente pegan a sus compañeros o que comienzan a gritar o a golpear objetos sin motivo aparente. Bien, ya que te hice este pequeño resumen del sustento neuropsicológico del por qué los gritos, los castigos y los malos tratos, lejos de servir, hacen daño al niño, a continuación te brindaré información que te permitirá criar desde el amor y el respeto, obviamente, sin necesidad de gritos ni castigos. Antes de continuar, quiero invitarte a mi capacitación gratuita, en la que aprenderás muchas más estrategias para educar desde el amor y el respeto. No te lo pierdas porque solo estará disponible por tiempo limitado. Ahora sí, continuemos. Antes de que comiences a emplear las estrategias que te enseñaré, primero debes asegurarte de cumplir con este requisito, ya que es indispensable para que puedas educar desde el amor y el respeto. Se trata que tú que eres el cuidador o cuidadora, al menos descanses todo lo que necesitas para despertar lleno o lleno de energía y de buen humor todos los días. Quiero contarte algo muy personal. Yo que soy especialista en conducta infantil, que sé mucha teoría, muchas estrategias terapéuticas, que además tengo práctica profesional trabajando por más de 10 años con niños y padres, las veces que no he descansado las horas que he necesitado, el trato a mi hijo ha sido de mucha menos paciencia, de mucha menos tolerancia, y créeme, no tenía las ganas, el ánimo o la energía para llevar a la práctica todo lo que sé respecto a cómo tratar a mi niño. Es decir, las veces que no dormía lo que necesitaba, de muy poco servía todo lo que sabía respecto a cómo criar o educar a mi niño. ¿Y por qué? El sueño, como ya lo he explicado en videos anteriores, influye a nivel neurológico. Los días que descansas bien, toda tu biología favorece a que las estructuras cerebrales encargadas de control de impulso, de la regulación emocional, de la conducta social, funcionen mucho mejor. Pero caso contrario, en que no duermas lo suficiente, afectará de manera muy notable a estas mismas estructuras, evitando que tengas un adecuado autocontrol, una adecuada regulación emocional. Esa es la razón por la cual, una y otra vez pierdes la paciencia con tu niño, pese a que te has prometido en reiteradas ocasiones que lo tratarás mejor, que ya no lo gritarás, que ya no le castigarás, si no duermes bien. Así que recuerda, el requisito indispensable para educar sin gritos ni castigos es que duermas todo lo que necesitas para despertar llena de energía y buen ánimo. Y esto siempre será más de 7 horas y media, nunca menos. ¿Por qué más de 7 horas y media? De esto ya hablaré en un próximo video. Una vez cumplido este requisito, definitivamente te servirán las siguientes recomendaciones. 1. Sé el mejor modelo de la conducta que deseas que presente tu niño. ¿Qué crees que el niño pueda aprender de su papá o mamá cada vez que éste le grita, le amenaza cada vez que ve que falta el respeto a su pareja o a otra persona? ¿Deseas que tu niño presente un mejor control de impulsos? Sé el mejor ejemplo de ello, mostrando un buen autocontrol cada vez que tu hijo, tu pareja o cualquier situación te frustre, ya que si cada vez que tu hijo o tu pareja hacen algo que no te gusta, explotas o reaccionas, serás tú el modelo de la conducta que justamente deseas eliminar. 2. Primero asegura la estabilidad de tu niño. ¿Alguna vez has intentado corregir o hacer entrar en razón a tu niño cuando él o ella está en pleno berrinche? ¿Qué pasó? ¿Lograste corregirlo? Déjame adivinar. Las cosas no salieron como esperabas. No lograste ni corregirlo ni hacerle entrar en razón. Es más, es probable que incluso haya empeorado su conducta. Y es ahí cuando te has visto tentada o tentado a emplear gritos y castigos. Porque si no funciona por las buenas, crees que lo lógico es hacerle entrar en razón por las malas, ¿no? Bien, ahora te explicaré por qué sucede esto. De manera simplificada te diré, cuando un niño se siente emocionalmente alterado, las estructuras cerebrales encargadas de la emoción se activan o sobreactivan. Pero las encargadas de la razón, del control, se inhiben. Es por tal motivo que cuando un niño se encuentra emocionalmente alterado, no entiende razones y lo único que hace es dar rienda suelta a su emocionalidad, mediante berrinches, llantos, gritos e incluso agrediendo. Ahora ya puedes entender el por qué cuando tu niño esté emocionalmente alterado, es un error corregirlo o hacerlo entrar en razón. Si haces esto, lo más probable es que se irrite aún más. Cuando tu niño está alterado, lo primero que debes hacer es estabilizarlo o ayudarlo a que se estabilice, a que se tranquilice. Una vez que logras esto, cuando tu niño ya está estable, tranquilo, recién puedes proceder a transmitirle el aprendizaje, la lección que le quieres dar, ya que recién allí estará en condiciones de asimilar dicha información. 3. Siempre utiliza un lenguaje tanto verbal como no verbal, amable, que denote amor y respeto. Las estructuras cerebrales encargadas del lenguaje recién se están construyendo en el niño, por lo cual, dependiendo de su edad, algunos niños comprenderán tus palabras un poco más y otros mucho menos. No obstante, su cerebro emocional sí que está muy desarrollado y esto les permitirá descifrar o interpretar la carga emocional de cada palabra que digas, mediante la entonación, tus gestos, tu tono de voz, en resumen, mediante tu lenguaje no verbal. Esta es la razón por la cual no solo debes cuidar lo que dices a tu niño, sino también cómo lo dices, porque a menor edad de él, lo más probable es que repercuta más tu lenguaje no verbal que el verbal. Así que de poco sirve que le digas te amo, mi amor, si es que lo haces mirando tu celular, porque tu lenguaje no verbal le está transmitiendo una información muy diferente a tu niño que tu lenguaje verbal. 4. Guíale hacia la autorreflexión Está bien corregir a nuestros hijos. Esto le permitirá aprender mejores formas de comportarse y de funcionar en sociedad. Pero hay algo que es mucho mejor que corregir, que es mucho más efectivo para lograr buenas conductas en ellos y que queden grabadas de una mejor manera. Se trata de guiarles hacia la autorreflexión mediante preguntas. Tomando en cuenta la edad y nivel de comprensión de nuestro niño, debemos hacerle una serie de preguntas que le lleven a comprender que realmente necesitan corregir su conducta. A continuación te daré un ejemplo para que me entiendas mejor. Imaginemos que tu niño suele golpear a sus compañeritos. ¿Cómo sería emplear la corrección? Algo así como decirle Mi amor, hemos venido para jugar, pero si es que sigues pegando nos vamos a retirar puesto que no hemos venido para que pelees, sino para que juegues. Y en el caso que tu niño siga con la conducta de pegar, cumple con lo advertido. Lleva a tu niño a casa. ¿Cómo sería emplear las preguntas que llevan hacia la autorreflexión? Podrías acercarte a tu niño, ponerte a su altura y preguntarle. Mi amor, ¿cómo te sentirías si tu amiguito te pega? ¿Feliz, triste o de cólera? Ah, triste y de cólera, ¿verdad? ¿Quisieras reír o quisieras llorar? Ah, quisieras llorar. Y si te sigue pegando, ¿quisieras seguir jugando con el niño que te hace llorar o mejor jugarías con otros niños que sí te hacen reír? Ah, ¿con qué buscarías otros niños para jugar? Claro, es que a nadie nos gusta que nos peguen y nos hagan llorar, ¿no es así? Entonces, ¿qué crees que pasará si es que sigues pegando a tus amiguitos? ¿Querrán jugar contigo para que les sigas pegando? ¿O buscarán otros niños para que no le peguen y puedan jugar y divertirse? Claro, buscarán otros niños para que no les peguen para que puedan jugar felices. Entonces, ¿debes seguir pegando a tus amiguitos o ya no? Muy bien, ya no debes pegar. ¿Y por qué? Porque se ponen tristes y además ya no van a querer jugar contigo. Muy bien, mi amor, tienes razón. Entonces, lo mejor es que ya no pegues. Si bien es cierto este proceso de preguntas toma su tiempo, no obstante, de lejos es la mejor opción para concientizar al niño de las repercusiones de sus conductas. En la corrección, el niño deduce que está mal lo que ha hecho, pero rara vez se concientiza del por qué está mal. Pero con las preguntas que llevan a la reflexión, el niño se concientiza de sus actos, aprende a empatizar y esto genera un cambio de conducta en él. 5. Entrénate en la conducta que deseas que presente hasta que la domine. Muchos padres se quejan de diversas conductas de sus hijos, que no guardan sus juguetes, que no ponen la ropa sucia donde corresponde, que no se lavan bien las manos, que no se cepillan bien sus dientes, etc. Y resulta que los padres creen que porque a ellos se les hace muy sencillo estas actividades, a los niños les resulta igual de fácil y sencillo. Grave error. Para cada conducta que desees que realice tu hijo, capacítalo hasta que lo domine y una vez que lo domina, supervisa que lo haga de la manera que lo has capacitado porque por ser niños siempre presentarán la tendencia a ahorrar esfuerzo y puede que si no lo supervisas, dejen de hacerlo tal y como le has capacitado. Bien, entonces hagamos un recuento de las estrategias. Para criar sin gritos y sin castigos hay muchas estrategias, pero alguna de ellas son las siguientes. Requisito indispensable, duerme todo lo que necesites. Si no cumples con esto, todo lo demás no te servirá. Una vez que cumples con este requisito tiene las siguientes estrategias. 1. Sé el mejor modelo de conducta que deseas que presente tu niño. 2. Primero asegura su estabilidad puesto que no lograrás nada bueno si tu niño sigue alterado. 3. Siempre utiliza un lenguaje tanto verbal como no verbal amable que denote amor y respeto. Recuerda que los niños más entienden el lenguaje no verbal que el verbal. Más impacta en ellos el cómo dicen las palabras. 4. Guíale hacia la autoreflexión. Esto les permitirá entender desde su perspectiva por qué deben cambiar su comportamiento. 5. Entrena a tu niño en la conducta que deseas que presente hasta que la domine. Caso contrario, es probable que tú trates a tu niño como un desobediente y no se trate de desobediencia, sino que tu niño no sabe qué deseas y cómo deseas que haga las cosas. Bien, con esto terminamos el video de hoy. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por tu tiempo y te felicito por ser un padre o una madre que se capacita. Por favor, tome en cuenta este video. No olvides compartirlo, darle me gusta, que con esto nos estarás dando la ayuda que necesitamos para seguir publicando más información como esta. No olvides que tenemos una capacitación gratuita sobre cómo corregir eficazmente desde el amor y respeto. Puedes acceder a ella mediante el enlace que te dejaremos en la descripción de este video. Antes de despedirme, recuerda que si corriges con amor, tus niños aprenderán mucho mejor. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias!